Libro de emprendimiento, el hombre más rico de Babilonia, una historia transcurrida en la antigua Babilonia, nos desarrolla el proceso de ahorro e inversión desde el punto cero hasta la riqueza. Es un libro muy entretenido y se lee muy rápido, ya que nos relata diversas historias con personajes sumamente interesantes. Este libro se lo tendría que leer cualquier persona, quiera o no invertir, ya que toca mucho el tema personal de las finanzas a modo de historias que te hace reflexionar y adapta esos consejos a tu gestión económica personal.